¡Hola! En el video de hoy te enseñamos a preparar arroz zambito, un postre tradicional peruano que debe su nombre y sabor a la chancaca. ¿Y en tu país, cómo llaman a la chancaca? Empezamos poniendo en una olla una y media tazas de agua, unas cuantas semillas de anís, una rama de canela, cuatro clavos de olor y dos granos de pimienta de chapa. Dejamos que hierva a fuego medio. Una vez que esté hirviendo, añadimos media taza de arroz. Tapamos y dejamos cocinar a fuego bajo por 15 minutos. Mientras tanto, en otra olla colocamos 250 gramos de chancaca en trozos y la cubrimos con agua. Hervimos sin dejar de mover hasta espesar ligeramente. Volvemos a nuestro arroz y verificamos que esté listo. Si te gusta que quede más cocido y casi reventado, puedes añadir un poco de agua caliente y cocinar por unos minutos más. Lo que sigue es retirar la canela, los clavos de olor y las pimientas de chapa. Ahora endulzamos con la miel de chancaca. Mezclamos bien y agregamos 4 cucharadas de coco seco rallado, 4 cucharadas de nueces picadas y 4 cucharadas de pasas. Integramos todo y al final echamos 1 cuarto de taza de oporto. Puedes ajustar la cantidad de oporto a tu gusto. Servimos nuestro arroz ambito y decoramos con más coco y nueces. ¡Qué lindos recuerdos nos trae este postre! Si te gustó esta receta, dale like y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!